Muy bien a todos que tal como estéis y hoy que estamos en un nuevo video de Beast Swarm Hoy vamos a ver como matar a los zombies de la misión por ahora que conozcamos del Panda Bear o por lo menos en la mayoría Y es que pues vamos a tener que ir enfrente del Dapper Bear al Retro Swarm Challenge Y como podéis haber visto por ejemplo la ronda 3 ya hemos visto zombies Básicamente esto consiste en avanzar de rondas y rondas hasta conseguir estos NPCs, estos mobs Estos lo que queráis que se llamen pero vaya es algo bastante bastante sencillo No se cuanto os pide la misión, piden 50 zombies, tampoco es tan alto para saber que pues sinceramente las rondas son bastante bastante sencillas en su mayoría y en su inicio sobre todo Así que vaya espero que te haya servido este video, me he visto creo que zombies hasta más pronto de la ronda 3 Tampoco es que sean mucho más pronto porque solo puede haber dos rondas delante Pero me suena que si que lo he visto en ronda 1 saliendo 2 o 3 y luego slimes Pero vaya no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo del todo pero si que me suena bastante Pero vaya aparecen por ejemplo ya lo habéis visto prontito en la ronda 3 Y de aquí para adelante pues ya salen de manera más concurrente Así que vaya espero que os haya gustado este video si es así pues dadle al like, suscribiros y nos vemos en la próxima Adiós